No te debo No te pido Me voy de tu vela, volví a mellia' Que he pagao' con oro Tus carnes morenas No maldigas pa' allá Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo diste Yo no te pedí No me eché en cara Que todo lo perdiste También a tu vera Yo todo lo perdí Bien pagao' Si tú eres la Bien pagao' Porque tus besos compré Y a mí te subiste da' Por un puñal de parané Bien pagao', bien pagao' Bien pagao', fuiste mujer Bien pagao', bien, bien pagao' Bien pagao' Fuiste mujer No te quiero, quiero a otra No creas por eso que te traicione No, no cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso que yo no pagué No te pío, no me llevo Entre estas paredes Dejo sepultado penas y alegrías Que te doy, me diste Y esa olla que ahora Pa' otros lucirá Bien paga Si tú eres la bien pagao Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de paralé Bien pagao, bien pagao, bien pagao Fuiste mujer Bien pagao, bien pagao, bien pagao Fuiste mujer Bien pagao, bien pagao, bien pagao Bien pagao, 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 bien paga